Claro, y sentís que la presión de la presión te ayuda, viste que hay gente que capaz que funcionamos a presión y hay otras personas que capaz que con presiones como que no funcionan muy bien, a vos te sirve como obligarte y decir hoy me voy a poner a componer. Sí, 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 me sirve, me sirve. Trabajar bajo presión cuando tengo que escribir, la verdad que sí me sirve. Si sé que tengo que entregar algo rápido, por ejemplo, una colaboración o lo que sea, no sé, en un remix o lo que sea, y sé que tengo que entregarlo rápido, me sirve, no es que me pone más nerviosa o algo por el estilo, no, por suerte. Me hablabas de tu novio, que es un buen novio, que ayuda en la casa, que hace fácil. Como tu título de esta nueva canción, nuevo video que lanzaste ahora en plena cuarentena, tú me lo haces fácil. Una canción que está bárbara, que tiene una letra muy linda. ¿Te ha pasado de tener alguna relación que sientas que te lo pone difícil? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. He pasado por relaciones muy feas, muy tóxicas, viste, como con mucha manipulación de por medio y entonces, sí, sí, la verdad he pasado por eso. Y esta letra está inspirada en tu novio actual, le ponemos no, se la escribí, me acuerdo que estábamos recién conociéndonos, por eso, viste, digo que esta canción trata sobre como esa primera etapa de estar enamorado, que es cuando más fuerte te pega, viste, estás tiempo pensando en esa persona, estás con mariposas de la panza, viste, todas esas playas. Y llevábamos dos meses de novio, si no me equivoco. Ahora llevamos ocho ya, entonces hasta hace rato la canción. Y agarré y le dije, estoy acá en lo del B1, estoy en el estudio y te estoy haciendo una canción para vos, ¿viste? Ahí viento. Pero, sí, sí, te estoy escribiendo una canción y toda la letra es inspirada en lo que siento por él. ¿Y qué te dijo? Porque viste que a veces, mirá, voy a poner un poquito del video arriba mientras tanto, a veces es como que uno al principio se quiere reprimir un poco, viste, pero a vos te funcionó esto que rápidamente le dijiste, mirá, te hice una canción, ya veo que están hace ocho meses, ya viven juntos, por ejemplo, es como una relación bastante intensa, ¿no? Sí, 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 súper. La verdad que fue todo muy, hubo mucha química desde el primer momento, para que te des cuenta, escuchar lo que te voy a decir, pero no contamos a nadie. Él y yo nos veníamos hablando hace como unas, no sé, ya nos conocíamos por la música y eso, y veníamos hablando así todos los días, como por dos semanas, y a mí le dije, te quiero ver, tengo muchas ganas de verte, y él no podía porque estaba en Córdoba con los amigos. Ok. Y justo yo estaba con ganas de pegarme un viaje, porque yo se me da así, me pego viajes de la nada sola, me gusta viajar sola y me gusta conocer otros países, otras provincias, y me gusta mucho esa experiencia de viajar sola, ¿viste? Sí. Me gusta despejarme y me inspira mucho. Sí. Y nada, ¿viste? Le dije, justo estoy con ganas de pegarme un viaje y no sé qué, y justamente el viaje que yo quería hacer era a Córdoba. Siempre quise visitar, ¿viste? Las montañas que hay ahí, los montajes, todo. ¿Eh? Oh, casualidad, querida Córdoba. No, no, posta, posta, posta. Yo lo venía hablando justo con mi hermana antes de que él me dijera que estaba en Córdoba. Y a Rey le dije, y bueno, fue, me voy allá y le dije, mirá, yo me voy a alquilar en esta cabaña. Una cabaña en el medio de una montaña, en el medio de la nada, hermoso, fue el mejor lugar al que fue en mi vida. Y a Rey le dije, si te pinta, pasate, y nos conocemos. Se pasó y ese pasarse fueron cinco días. Tuvimos cinco días juntos ahí, y ahí nos conocimos. Pero ustedes no se conocían en absoluto, era todo chat. No, nos habíamos visto, pero fue un hola, porque fuimos a un campamento de música juntos, pero fue un hola, él es Tommy y listo. Nunca habíamos tenido ningún otro tipo de charla, de nada. Tremendo. ¿Él es músico también? Sí, hace música, es súper talentoso, súper talentoso. Mi voz es romántica, María de Ferra, y lo plasma muy bien en su canción, tú me lo haces fácil. Acá estamos viendo el video. Que veo, lo hiciste en tu casa, te compraste un croma, ¿cómo hiciste? Porque tenemos como muchos fondos distintos. Contanos cómo... No, esto fue hecho en un estudio, que es el estudio de Latte Influence, que son los que me graban los videos a mí. Bueno, fue todo un tema, grabar el video, tuvimos que sacar un montón de permisos, cada uno por su lado. Fue un permiso especial para grabar en la ocasión. Mirá. Tuvimos que reducir mucho el personal, porque usualmente somos por ahí, no sé, 15 personas para grabar cada videoclip. Pero en este fuimos cuatro, éramos cuatro. Y nada, tuvimos que tomar la distancia, estar con barbijo, todo el tiempo con el alcohol en gel, más los permisos, todo. Y bueno, básicamente era eso, un estudio súper grande, una pantalla verde re grande. De la pared y el piso era pantalla verde. Y Juli, que es el que graba Juli y Fran, estaban ahí en la cámara, súper lejos mío. Y era yo simplemente escuchando la canción y gozándola, bailándola. Básicamente eso, el videoclip, ¿viste? ¿Vos lo ideaste? Yo me reía con los comentarios, porque viste que la gente pone, director, dos puntos. Mary, ¿cuántos fondos querés? Mary, todos quiero. Sí, sí. ¿Vos lo ideaste? Fue, sí, sí, tuve mucha influencia. Me gusta estar muy metida en todo lo que es videoclips, en todo lo que es organizar shows. Me gusta estar, viste, muy en cada decisión. Y yo agarré y le dije, bueno, la idea principal no era hacerlo así, pero como la cuarentena, como pasó lo de la cuarentena, no podés salir a andar grabando por locaciones del exterior y todo el tema. Entonces dijimos, hagámoslo así. Le mandé un montón de referencias como para que tenga una idea y entre él y yo fuimos armando algo súper lindo. Los fondos también los decidimos juntos. Yo, por un lado, quería algo más, por ahí, un poco más bizarro. Me hubiese gustado que en algún momento, no sé, apareciera los teletubia atrás, tipo, más bizarra la cosa, ¿entendés? Pero no, para. Tampoco bardiemos tanto. Y él lo llevó más a una expresión como psicodélica de lo que significa el amor, de la cabeza de una persona enamorada, ¿entendés? Sí, me encanta, me encanta. Y sos de fijarte, por ejemplo, cómo le está yendo al video, cuántos videos va a tener, puede chequear los comentarios. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, sí, la verdad que me llevo súper bien, me encanta la adrenalina del estreno de un tema, me encanta la adrenalina de entrar a Twitter por ahí y veo que soy tendencia y ver lo que la gente está poniendo de mí. Sí, sí, me encanta y los comentarios también los leo mucho, los likeo, los comento, me gusta mucho eso de salimos y estar las cinco horas siguientes del lanzamiento ahí, prendidas las redes. Sí, me encanta, me re gusta. O sea, ¿y lo comparás, por ejemplo, con los estrenos de otros videos o relajas? ¿Cómo? Perdón, se te cortó. Sos de, a ver, esto lo saco por las dudas, sos de compararlo con los estrenos de otros videos, de, por ejemplo, cómo le va yendo o relajas? Una vez que lo lanzás es como que relajaste con el tema. No, no, en cuanto a views y eso relajo, pero hay veces que inevitablemente te das cuenta cuando a un tema le está yendo mejor que a otro, ¿viste? Y eso es un guau, ¿entendés? Claro. No sé, por ejemplo, siempre la vara más alta, obviamente, es high porque es el tema con más views que tengo y ver, no sé, que, por ejemplo, las primeras horas ya tienen, no sé, muchas más vistas que high, ¿entendés? Es una buena señal, todas esas cosas, ¿viste? Tremendo. En tres horas, yo lo vi ayer, cuando lo lanzaste en tres horas ya tenías más de 300.000 views, un montón eso, una gocha.